Fórmula milenaria, batido de aceite de oliva y ajo, beneficios y propiedades. Hoy, por experiencia personal de muchos años, no queremos guardar más el secreto de la prevención y curación de muchas enfermedades y cuadros médicos casi crónicos con el uso del aceite de oliva y el ajo crudo. El mejor aliado que se puede tener en la cocina para toda la familia. La unión de los poderes curativos del aceite de oliva y la fuerza saludable del ajo crudo hacen que no solo puedan curar enfermedades importantes, sino que les puede servir para prevenir cuadros clínicos que eviten diagnósticos no deseados. En la antigua Grecia, Hipócrates, padre de la medicina, solía recetar ajo para tratar enfermedades. La ciencia moderna ha corroborado muchos de los beneficios de este superalimento que, al igual que los poderes curativos del aceite de oliva, hacen que sea uno de los mejores aliados para nuestra salud y bienestar permanente. Pasamos a detallar la enfermedades que pueden tener bajo su control siguiendo algunas instrucciones, como saber que el ajo contiene pocas calorías, pero es muy rico en vitamina C, vitamina B6 y manganeso. Además, también contiene pequeñas cantidades de otros nutrientes de especial importancia para nuestro organismo. Cada vez son más las personas que incluyen el ajo y el aceite de oliva en su dieta diaria, lo que les permite disfrutar de los beneficios de estos dos maravillosos ingredientes. Pacientes con problemas de tiroides, corazón, hipertensión y afecciones cutáneas recurren a estos dos alimentos con resultados sorprendentes. El aceite de oliva crudo es un alimento natural con muchas propiedades y cualidades nutricionales y curativas. Alivia los dolores, previene el deterioro mental, posee propiedades anticancerígenas, es un excelente aliado contra la diabetes tipo 2, fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial, controla el colesterol, humecta la piel de una forma natural. Todos los problemas mencionados en el párrafo anterior cuentan con muchos casos de experiencia propias y cercanas, por ello os recordamos la mejor fórmula para utilizarlos es en tostadas, ensaladas, tomates picados, guisos caseros para reforzar el sabor, poner en un vaso de una mini pimer un diente grande de ajo crudo o dos medianos, añadir un cuarto de vaso mediano de aceite de oliva virgen crudo, batir hasta triturar bien el ajo con el aceite y se haga una salsa de color amarillento claro. Si es para una ensalada y queréis adornar más al servir el aderezo, podéis picar conjuntamente una ramita de perejil. Con esta fórmula estáis enriqueciendo vuestros platos y haciéndolos sumamente saludables, mejorando la diabetes tipo 2, el colesterol, la hipertensión, el riego sanguíneo, el deterioro mental. Descubriréis un tesoro en vuestra cocina de bajo costo y gran efectividad. Todas las grandes civilizaciones entre las que se incluyen los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos y los chinos tienen grandes tratados milenarios de esta fórmula tan eficaz de la medicina natural. ¡Gracias! ¡Gracias!